¡Llegó la hora de que el Reino de los Países Bajos, México y Etiopía den la cara al universo! En esta ocasión conocerás las maravillas artísticas y culturales que estos países traen consigo. Acompaña a Juan a conocer lo que Vistiendo la Cultura tiene para mostrar. Este miércoles aquí por el Monteslo Canal. ¡Suscríbete al canal!